De mi poemario, el libro de las sombras, requiem por nosotros. Tenemos miedo a volar, tenemos miedo hasta de sentir los latidos del alma. Siquiera buscamos esa pasión del sexo más ingenuo, ni pretendemos, acaso, el calor de la piel clandestina, después de una tarde de trabajo y apatía, después de par de tragos y estar agotados de hormonas. Y hasta nos ningoneamos en las catacumbas de la ciudad. Y es que tenemos miedo a seducir lo desconocido, tenemos miedo a besar otro sueño en la noche. Vivimos en el laberinto de una familia sin destino, sin apellidos, ni seguro social. Tenemos miedo a la lluvia, pero sigue lloviendo. Llovemos tantas muertes anónimas, llovemos sudores sobre un cuerpo desnudo que nos llama, nos canta, nos invoca en el requiem de los miedos perversos. Y la noche es eterna, la noche nos previene, la noche nos condena. Ahora somos espíritus vagabundos en un pueblo que echó la dignidad en el sarcófago de una isla. Tenemos miedo a vivir, nuestros pies descalzos descubrieron el arte de morir. Nunca nos preocupó morir, tampoco amar o repetirnos, sentirnos o abandonarnos. Pudimos renacer autoparidos en el caos. Quizás nos convertimos en poemas para un funeral vestido de alas. Tenemos miedo a ser, tenemos miedo a desnudarnos y acariciarnos. Sí, tú tienes miedo a escuchar que yo soy verso. Escúchame, mi voz es tan brillante, soy el ángel de la muerte. Mis dedos son dagas apalabradas desgarrando historias. Mi palabra es sangre para beber la tuya. La sangre es vida, la sangre es el principio y el fin. Tu sangre, mi sangre, la de un pueblo que escribió su epitafio en la nada. Muchas gracias.